Padre Santo, te pido que bendigas al Pastor y a Carolyn, que bendigas a las personas que están en esta iglesia, que bendigas también a todos del mundo que también tengan oportunidad para conocer de ti. Y que también que bendigas al predicador y en Jesús. Amén. 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 Higher than the sky, your everlasting love is higher, higher, higher than the sky, oh yes, higher than the sky, oh yes, higher than the sky, oh yes, and all the wonders of everlasting love is higher than the sky. Un poquito más volumen, gracias. 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 Gracias.